¡Ey! Muy buenas, aquí Marco Strife y estamos con un nuevo vídeo de novedades de Final Fantasy Brave X-Views. Y es que parece que esta semana el panel sí que me ha querido venir como Gumi Manda. Y vamos a ver las novedades que tenemos porque vamos a estar cargaditos esta semanita. Vamos a lo importante, simplemente teníamos el mantenimiento que ya lo he leído. Nos va a venir este jueves, 1 de marzo, desde las 5 hasta las 11, hora centro-europea. Muy bien, vamos a ver aquí el aviso que nos dicen. Atención, atención, también he leído, nuevas unidades para despertar a partir del mantenimiento anteriormente nombrado, el del 1 de marzo. Vivi, que su máximo era 4 estrellas para poder convertirse, atención, a 5 y hasta 6 estrellas. Y después tenemos también a Garnet, Jitan y Kuha también desbloqueados, todos llegarán a 6 estrellas. Garnet, ya sabemos, un personaje muy interesante para utilizar ahí con sus invocaciones. Muy interesante, la verdad. Jitan no tengo tan tan claro cómo quedará, ya sabemos que es muy rápido, un ladronzuelo. A ver cómo acaba quedando en 6 estrellas. Vivi, también simplemente por ese amor que casi todos procesamos a este personaje. Es uno de los personajes más queridos de Final Fantasy IX. Y daba bastante lastimita cómo estaba el pobre hasta ahora en Final Fantasy Brave Exvius. Ya solo por ello, ya merece la pena despertarlo. Y luego tenemos aquí a Kuha, que como no, también lo despertaremos. Es interesante, es un maestro fiel, un fulgor. Muy bien, muy bien. Y ahora vamos allí, a lo que veníamos, al evento. Esta semana, el fin de semana, vamos a tener la cámara de los cristales para conseguir cristales, como no, para nuestros espers. Del 2 de marzo al 5. Vamos a ver, porque también todavía con el evento que teníamos esta semana, el de Final Fantasy XV, tenemos una nueva misión de alta dificultad. Ya nos avisan, alta dificultad. Va a ser difícil, difícil, seguramente. La base de Bawleray, combate contra Aranea. Estará disponible. El periodo del evento será del viernes 2 de marzo, desde las 9 hasta el viernes 9 de marzo. A las 8 y 59. Vemos aquí Aranea, diseño espectacular del enemigo. Y vamos aquí, un poquito de información que nos da. Solo usa ataques físicos, así que asegúrate de contar con tanques que sean fuertes en tu equipo. Vale, un combate para que nos eluzcan nuestros tanques. Hay los Wilhelm de la gente, los Veritas terrestres, los Guerreros de la Luz, Cecil, etc. Ten cuidado cuando use Interpretación del Viento, ya que a partir de ahí, sus ataques se volverán mucho más fuertes, cupo. Ya andaremos al loro cuando haga Interpretación del Viento. Y parece que los estallidos límites la debilitan cuando ha usado Interpretación del Viento. Pues guardaremos los estallidos límites para dárselo bien cuando haga su Interpretación. Y vamos a ver las recompensas que nos pueden dar. Misión por completarlo, un Moguri fiel de 5%. Si usamos un estallido límite, y ya los consejos nos han dicho que deberíamos de usarlos, una vez haga la Interpretación, iba a decir Determinación del Viento. La Interpretación. Pues si usamos el estallido límite, nos dan 10.000 monedas, muy interesante para esas invocaciones que podemos hacer ahora mismo en el banner de Final Fantasy XV. Si no usamos objetos, nos dan 2 tickets de invocación insólita. Y si evocamos a un expert, nos dan el Yelmo de Aranea, el cual nos da 20 puntos de ataque y 24 a la defensa y el espíritu. Perfecto. Bueno, ya nos dicen que nos hagamos con la ayuda de Prompto y los otros personajes memorables de Final Fantasy XV. Cor, Prompto, Aranea e Iris, que son los que teníamos desde la semana pasada. Y como siempre, para acceder al evento desde la grieta interdimensional. Y ahora vamos a invocación, que me gusta mucho, muy ilusionado con estas invocaciones, ya que Final Fantasy IX es un juego que me encanta. Y vamos aquí a ver a las nuevas invocaciones. Y los 4 personajes es que brutales, eh. Tanto el diseño me ha gustado mucho como quedan. Ya su diseño me gustaba en Final Fantasy IX. Y vemos aquí 3 personajes mítiquísimos, como son Steiner, Beatrix y Eiko. Ya no tan míticos como ellos, pero no por ello menos importante. Uno de los primeros jefes fuertes de Final Fantasy IX, el Vals Negro, número 3. Recordemos que había 3 Vals. Y este es el último con el que nos enfrentamos en una escena memorable. Sin mal no recuerdo, sí, sí, en el barco volador al salir de... No me viene ahora mismo el nombre de la aldea. Bueno, de una pequeñita aldea muy bonita, donde en los subsuelos se hacían cosas malas. No quiero spoilear a la gente por si alguno no ha jugado el Final Fantasy IX. Tampoco no es ningún mega spoiler. Es una cosa que pasa cuando se llevan 5, 6, 7 horas, a lo sumo. Bueno, volvamos allá. Final Fantasy IX, un aliado nuevo que tenemos. Beatrix, base 5 estrellas. La general a Beatrix. Vemos 4716 puntos de vitalidad. 187 puntacos de ataque. Un personaje brutal, ya lo era en Final Fantasy IX. Demostraba una... que era una de las mejores soldados de todo el planeta. De Gaia. Y vamos a su maestro fiel, que es Viva la Reina de Final Fantasy IX. Una espada que nos da 135 puntos de ataque. Nos da una resistencia al fuego de 30%. Y nos aprende Verdugo de Cientos. Que el Verdugo de Cientos, la barra de estallido límite, se llama más rápido. Vamos, un arma brutal. Un maestro fiel muy, muy, muy interesante. Vamos a ver sus habilidades recomendadas. Tenemos a Ira Santa, Sable Eléctrico, daño de rayo a un enemigo. Ira Santa, Portador del Alba, daña y reduce la resistencia a la luz de un enemigo. Ira Santa, Guillotina, daña a todos los enemigos. Me da, me da, que obviamente es un DPS. Y que irá enfocado a ataques tanto eléctricos y, quién sabe, me da a mí que al bajar la resistencia a la luz, también ataques eléctricos y de luz. Vamos a ver ahora a la invocadora Eiko. Base 5 estrellas también. Su oficio invocador, como acabo de nombrar. Un espíritu nada, 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 nada despreciable de 273 puntados. O sea, que exagerado y 244 puntos de magia. Muy bien, muy bien estadísticamente también. Y vamos a ver su maestro fiel, porque también es muy interesante. Es un arpa, que quizás es el arma, las arpas al ocupar más manos y tal, pueden a veces hacernos dudar un poquito de si equipárnosla o no. Pero un arma que te da 10% de vitalidad, 10 puntitos de ataque, 48 puntazos de magia y 98.000. 98.000 no, pero es que dan ganas de decir miles. 98 puntazos de espíritu. Es un pedazo de arma. Obviamente enfocada sobre todo a magos blancos. Un mago normal también puede aprovecharlo, pero un mago normal, no, un mago negro. Es como si los magos blancos no fueran magos normales. Y bueno, vamos a ver ahora habilidades recomendadas. Que me pongo aquí a hablar demasiado de su arma. Habilidades recomendadas. Tenemos el cuerno de invocadora, que permite la invocación de cualquier espel equipado por un aliado. Muy, muy interesante. Ojo, eh. Está muy maja esta habilidad. Porque podemos aquí con Ako, si se carga bien su barrita de límite, digo, de esper, invocar aquí a un esper que haga bien de daño. Si a ella, por ejemplo, le tenemos con un esper más defensivo o más de curar, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Interesante. Luego tenemos su amistad de mogu, que aumenta la resistencia al veneno, ceguera, sueño. Bueno, ya veis aquí. Y que además, a un montón de estados, y además los cura. Después del combate. Muy bien. Así que nosotros, muy bien, muy bien. Nos hacemos esta habilidad. En caso de ya estar envenenado, no nos lo quitaría. En caso de no estarlo, por ejemplo, nos aumentaría mucho su resistencia monal. Mucho lo inviento yo. No sé qué porcentaje. Y en caso, como he comentado, si ya estuviéramos o con venenados o con ceguera, al lanzarnos la amistad de mogu, al finalizar el combate, se nos quitaría bastante interesante. Porque es un esna después del combate también. Además de protegernos. Y su inspiración teatral nos recupera la vitalidad de todos los aliados y llena la barra de invocación. Muy bien. Muy bien, muy bien, Eiko. Ahora vamos con Adalbert Steiner, el caballero al servicio de la Guardia de Alexandria. Base 4 estrellas, también llega 6. Me imaginaba más como tanque y parece que va a ser un debuffer. Bueno, vamos a ver, 4.986 puntos de vitalidad. Ataque no está nada más, 176 puntos. Defensa 146. Vamos a ver. No sé si es eso, entre tanque y deps, no me lo imaginaba. Su maestro fiel, una pedazo de arma. Quiere decir, Excalibur 2. Ya con el noble Excalibur ya te dice lo que es. Excalibur 2, ataque 130 y además elemento 2. Increíble. Alguien con dos manos con las dos Excalibur puede hacer telita a los enemigos débiles en luz. Y a cualquier enemigo en sí. Habilidades recomendadas. Tenemos sable, luz de luna. Daño y reduce la resistencia a la luz de un enemigo. Ida Santa, sable eléctrico. Daño absoluto, parcial a un enemigo. Y Capitán Pluto. Ahormenta la vitalidad y la defensa al llevar casco o armadura pesada. Muy bien, muy bien. Y ahora vamos a ver por último lugar al último personaje, Vals Negro número 3. El último personaje que nos vendrá con el banner de Final Fantasy IX. Es base 3 estrellas. Llega hasta 5 estrellas. Su oficio es un mago negro guerrero. Y vamos a ver como más destacado magia 133 puntos. Este personaje ya se ha quedado bastante desfasadito comparado con los otros tres. Vamos a ver. Su maestro fiel es el pulso negro que nos aumenta la magia un 20%. Y la resistencia al fuego, hielo y rayo, un 25%. Tenemos habilidades recomendadas. Golpe malvado, daño de rayo a un enemigo. Niebla eléctrica que reduce la resistencia al rayo de un enemigo. Y añade elemento rayo a los ataques físicos propios. Y prueba de existencia que usa una habilidad al azar sobre sí mismo. Bueno, un personaje que me imagino ya que sería más para conseguir bonificaciones en el evento. Que va a ser lo último que vamos a ver de las novedades de esta semana. Y bueno, en cuanto a su maestro fiel tampoco está mal. Sí, sí, nos toca varios personajes. Un 20% de magia más resistencia al fuego, hielo y rayo de un 25%. Interesante. Y vamos ya, por último, al evento en sí. El castillo de Alexandria, mazmorra de evento. Gaia, el planeta azul, en su núcleo alberga un cristal del que procede y al que regresa la vida de todos los seres del planeta. Durante milenios la civilización ha prosperado en este lugar gracias a estos de gumi a veces. En este lugar, gracias a un largo periodo de paz. Sin embargo, el continente de la Nibla, en el centro de Gaia, ahora se encuentra encaminado al conflicto. La reina Brain, que lidera Alexandria, se dispone a invadir los reinos vecinos. Por ello, la princesa Garner, la única hija de la reina, decide escapar una noche del castillo de Alexandria. Es entonces cuando conoce al ladrón y tan juntos intentarán poner fin a la guerra. El periodo de la campaña la vamos a tener desde el 2 de marzo a las 9 hasta el viernes 16 a las 8 y 59, hora centroeuropea. El periodo de intercambio durará hasta el 23, también desde el día viernes 2, obviamente. Vamos a ver las recompensas que podemos completar, conseguir por completar cada misión. En el principiante, un ticket de invocación insólita, en intermedio 200 entradas, en avanzado 300 entradas, para ver la obra de teatro, claro que sí. En el Bella Prisma creo que era, es que estoy un poquillo oxidadito con Final Fantasy IX, ya me vale, ya me vale. Entra 300, en Proc 500, en Elite 500 lápices y en el legendario 5000 entradas. Y bueno, como siempre, consigue intercambio entradas con el rey Moguri. La cinta de Moguri, vemos que nos da... PM, 70 puntos, defensa, 10 puntitos, espíritu, 15% de más, aprende autorrevitalia, aprende cinta de Moguri, solo Ico, muy interesante. La cinta de Moguri nos aumenta la defensa en 10% y la resistencia a veneno, cederá sueño, muy bien, a varios estados, como siempre. Y el modelatón, defensa, más 32, ya aprendes, y el modelatón, solo para Adalberto Steiner, el cual es una vitalidad más 10%. Bueno, y veremos que nos puede salir de vez en cuando el Dantarian, el enemigo este que estaba escondido en la biblioteca, consigue un montón de entradas luchando contra Dantarian. Y a ver lo que se ha enterado Kupo, Dantarian es vulnerable al fuego y a la luz, así que ya sabemos lo que le tenemos que hacer. Y mata a Danonios, funciona con él. Así que hacerle mata a demonios, lanzarle fuego y luz. Y las bonificaciones van a ser de 100% para Beatrix, para Ico, 75% para Steiner y 50% para el Valtz Negro número 3. Y bueno amigos y amigas, estas son las novedades que vamos a tener esta semana. Espero que estéis contentos con ellas porque yo tengo unas ganas increíbles. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis dejar un buen like. Si sois nuevos, no dudéis en suscribiros. Nos vemos por aquí, hasta la próxima y muchas gracias. 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 Gracias.